Ella no quiere estar Quiso ser la chica y no terminar siendo tu rehén Y aunque no lo crean, van a desaparecer Ah, puede ser de arte Ah, puede ser de arte Ah, puede ser de arte Ah, da lo real Ella sirvió sin ver lo que le va a pasar ¿Quién puede ser peor si no la rescatar? Ah, da lo real Magnetismo puro en el sistema que crees ver Surgen detracciones que muestran lo infartible que es Y aunque no lo crean, van a desaparecer Ah, puede ser real Ah, puede ser real Ah, puede ser real Ah, tan solo real Ah, puede ser 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 real Tan solo real